Bueno señores, seguimos, seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Bueno, el PRM dice que tiene garantizada su unidad, que no hay de qué preocuparse, que todo está bien. Eso ha dicho, paliza, lo dijo también el expresidente Hipólito Mejía, quien en un término jocoso dice que la unidad del PRM está más garantizada que su calva. Dice Hipólito que está más garantizada que la calva suya y la calva mía, la unidad del PRM. Hipólito, ¿usted cree que está garantizada la unidad del PRM? Más garantizada que la calva tuya. ¿Cómo va a ser? ¿Y tú eres que hacía una cosa grande? No, es peor que la mía, mira. ¿No va a ser? ¿Se ha fortalecido el PRM con este proceso? Evidentemente que sí, evidentemente. Hemos aprendido de los errores. Esos conflictos del pasado desaparecieron y tienen que desaparecer del escenario nacional. No solamente en el PRM, en la República Dominicana, para que haya paz y tranquilidad. ¿Quién aspira a tener tranquilidad y paz? No, el mundo. Dice Hipólito que ellos han aprendido de los errores del pasado. Y que en el país esos conflictos entre dirigentes de partidos deben pasar. Deben pasar. Y eso, precisamente, es lo que está haciendo el PRM, dice Hipólito. Evitar conflictos. También le preguntaron los periodistas a Roberto Fulcar. Fulcar es uno de los principales dirigentes del PRM. Y Fulcar siempre estuvo en la organización de este partido que fue creado para darle participación a todos los sectores de que puedan votar, que puedan elegir. Sin embargo, esta vez se hizo con una convención de delegados. ¿Cree Fulcar que este sistema de votación afecta a ese partido? ¿Usted está de acuerdo con esto de convención de delegados, Fulcar? Bueno, es una decisión que se tomó, que independientemente de que la comparta o no, es una decisión oficial que yo no voy a cuestionar. Yo he sido vicepresidente nacional tres veces del partido. Las tres veces, mediante voto universal. Y me siento muy satisfecho que siempre, como la última vez, fue el vicepresidente más votado. Pero yo pienso que el cargo más importante que puede tener un liderazgo político es el desmilitante del partido. Porque la autoridad de un dirigente no deviene del cargo que ocupa, sino de la corrección con que se comporta, de su conducta y de su compromiso con la gente. Ministro, ¿no podemos dejar de desaprovechar que usted está acá para preguntarle acerca de los últimos impases con la ADP? ¿Ya se resolvieron esos problemas? Está a punto de concluir. Mañana en la tarde tendremos buenas noticias. Doctor, me gustaría quitarle informe. Bueno, señores. Yo creo que la mejor política que pueden hacer los dirigentes del PRM es hacer la cosa correcta desde el gobierno, ¿verdad? Y hacer todo bien. Ojalá que, como dijo, hoy en la tarde haya buenas noticias sobre lo del ADP. Yo creo que eso es interesante para el futuro político de Roberto Furcal. Y como dice él, pues esperemos que no haya sido tan negativo lo de la convención de delegados. Pero sí, hay preocupación porque tanto Guido como también Ramón Albuquerque han expresado su desacuerdo por este sistema de votación, ya que este partido fue creado para algo diferente, para darle participación a las bases. Y todo esto se ha obviado, ¿para qué? Para garantizar la reelección de los actuales directivos. Y todo esto se ha obviado, ¿verdad?